¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este canal que se llama Que Usar Sogar. Yo soy Claudia Cuevas y pues este video es el primero de uno que se me ocurrió mientras yo estaba viendo pues justo unos videos sobre limpieza, sobre organización en YouTube, porque es un contenido que en general me gusta ver y por lo general veía hace muchos años primero a chicas estadounidenses haciendo las rutinas de limpieza o compartiendo sus métodos de productividad, de organización en muchas cosas, pero hoy les hablo en específico del hogar. Después ahorita creo que está un boom de personas asiáticas, en específico mujeres asiáticas, ya sea Japón, Corea, en distintos lugares en donde nos muestran unas rutinas que aparte tienen una belleza en la imagen, en el sonido, en la música y en cómo te lo presentan, que al menos en mi caso me relaja y cuando se los he compartido a ustedes de cuáles son los canales que me gustan de ese tipo de rutinas, ustedes también me dicen me encantan. Entonces dije, bueno, ya que nos gusta seguir y ver videos sobre rutinas, cómo lo hacen otras personas, cómo lo hacen en otras casas, se me ocurrió hacer esta como nueva sección de reaccionando a videos de personas haciendo sus rutinas de limpieza. Hay un canal mexicano que hace poquito me salió como sugerencia por creo que unos tours o no, por unas remodelaciones que hace ella. El canal creo que se llama Jessy Jessy. Ahorita se los voy a compartir en pantalla para que lo puedan ver y en algún momento de repente me di cuenta que mientras yo veo otras rutinas de limpieza, vienen a mi cabeza como muchos comentarios y opiniones basado en pues que nosotros seguimos aquí o que uno de mis métodos principales para organizar mi casa y para organizar muchas cosas es el método de Fly Lady. Un método para quienes no lo conozcan, les doy rápido un resumen. Es un método que se crea en Estados Unidos, que tiene un poco de combinación de otros métodos que ya existían, pero bueno, este fue como el más famoso entre los otros de los que la creadora los toma. Existe canal de YouTube, existen muchas otras mujeres YouTubers ya de edad más grande, más grande incluso que la mía, en donde comparten cómo llevan a cabo este método. Principalmente está elaborado para que podamos organizar de mejor manera nuestra casa, pero también vienen muchos temas de autocuidado. Entonces, este método nos habla de tener metas realistas, de quitar la parte de la perfección y querer que en un solo día limpiemos toda nuestra casa, de querer que en un solo día saquemos todo el caos que hemos acumulado durante días, semanas, meses o incluso años. Dejar de ser esclavas del delantal y del escoba y todo el día pasar limpiando y que aún así cuando seamos o seas ama de casa, no quiere decir que toda tu vida gira solamente en estar limpiando y ordenando y organizando tu casa. Tenemos muchas otras cosas que hacer, ya sea que estudies, que trabajes, que vendas algo, que tengas un negocio, que tengas un emprendimiento, que tengas hijos, que quieras descansar, la vida en pareja, hija. Somos tantas cosas que solamente pensar en que nos vamos a dedicar únicamente al cuidado de nuestra casa, pues es imposible. Ser ama de casa quiere decir que tenemos o que podemos decidir quedarnos en casa para nosotros darle el seguimiento al mantenimiento de una manera más cercana y estando ahí a nuestro hogar, pero eso no quiere decir que es lo único que hacemos durante todo el día. Entonces, mientras yo veo algunas rutinas, me doy cuenta de algunas cosas en las que yo las hacía de esa manera a veces y que hoy no me funcionan. Tal vez yo le puedo llamar de repente como este error yo le veo, pero no es que esa persona de quien yo les voy a compartir la rutina en realidad está equivocada. Cada una tenemos una manera distinta de hacerlo y es válido. Yo lo que te quiero compartir es desde el punto de vista y la perspectiva y lo que hemos aprendido con Fly Lady, qué pasa con esas rutinas, cómo las mejoraría Fly Lady, con mi experiencia, qué es lo que le cambiaría y cuáles son los tips que me llevo y que me traigo conmigo y que digo esto lo tengo que sumar a la manera en la que yo lo hago porque va a ser muy válido. Entonces vamos a sacarle aprovecho. Perdón por la intro larga, pero es un poquito para explicarles cómo van a funcionar estos vídeos y sobre todo para que no los tomemos de una manera en donde sea una crítica negativa y mucho menos ofensiva. Ya saben que, bueno, quienes me conocen no soy ese tipo de persona, así que no ven caminado hacia allá, sino con todo el respeto y también invitándolas a que vayan y se suscriban a otros canales, en específico mexicanos. Después nos iremos pasando por unos de otros países. Como esto no lo suelo hacer yo de manera común, la verdad es que desconozco, pero estoy casi segura, que vamos a tener aquí problemas con copyright. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a compartir algunos pequeños cachos, pero no les voy a estar compartiendo todo el vídeo. Esta parte sí quiero que la vean porque es el canal. ¿Dónde está el nombre del canal? Aquí está, para que ustedes puedan ir y suscribirse. Ella es Jessy Jess, así se llama el canal. Es mexicana, no recuerdo en qué parte vive específico de la República Mexicana, si es de la Ciudad de México. De otro lugar, aquí nos dice el título del vídeo, rutina de limpieza diaria, limpieza casa Infonavit y bueno, los hashtags. Entonces, bueno, ya sabemos los que vivimos en México que las casas de Infonavit por lo general son casas pequeñas. En algunos lugares o dependiendo el contrato que tengas o la manera en la que la hayas comprado, algunas casas se pueden modificar. Por lo general hay ciertas cosas que no puedes modificar porque pues tienen que ser como que iguales en fachada. Pero bueno, el caso es que la mayoría son casas pequeñas de préstamos que se hacen en México por lo que vas juntando en tu seguro social, etcétera. Entonces vamos a verla, vamos a empezar a ver el principio y les voy quitando cachos y en otros solamente les comento yo. Es un vídeo que dura 21 minutos con 41 segundos. En la caja de descripción te voy a dejar el link para que puedas ir a ver tú el vídeo y ver todo lo demás que hace porque ella hace muchas renovaciones para su casa y me encanta. Hola amigos, bienvenidos a este su canal. Hoy vamos a estar haciendo Ok. Ok. Al principio pues nos va a enseñar ella como un poco de cómo está el estado de la casa, cómo se ve y qué es lo que tiene que hacer. Fíjense bien porque en su vídeo justamente ella lo llama como una rutina de limpieza diaria. Nosotros hablamos mucho acerca de las rutinas y cuáles son aquellas cosas que nos pueden o no nos pueden funcionar. De nuevo pensando en que sea práctico, que sea realizable, que sea sencillo y que no sea una rutina súper larga porque tenemos que ayudar a los chicos con las clases, los que todavía están en virtual, si tienes trabajo, si tienes juntas, cualquier otra cosa. Pensar que tiene que ser una rutina rápida. Idealmente en Flylady las rutinas no tardan más de hora y media, hora 40 minutos. Si te pasaste de las dos horas, ya fue mucho. Entonces para que le vayamos calculando cuánto tiempo creemos que le llevó a Jessy el haber realizado la rutina de limpieza de su casa. Entonces aquí nos va enseñando un poco el cómo se quedó la cocina. Aquí vienen las primeras observaciones. Número uno es una observación basada en lo que Flylady nos invita a hacer todas, pero también viene con una observación número dos en donde esto que nos enseña Jessy es algo que a todas nos pasa. Nuestro ideal y nuestra cabeza es que la cocina en las noches quede limpia. Algo que nos invita Flylady es por las noches, deja tu fregadero limpio y cuando dejas tu fregadero limpio sin trastes para lavar, ya sea que lo hagas tú o que lo haga alguien más en tu casa, no las tareas precisamente las tienes que realizar tú. Tal vez tú las organizas, tal vez tú la te encargas de que se repartan, pero entre toda la familia, todos los integrantes de esa casa, pues entre todos cooperamos y puede ser que los lunes le toque lavar los platos a tu marido, los martes a ti, los miércoles a distintos. En mi caso, cada uno lavamos nuestros platos. Tengo dos hijos, uno de seis años, una niña de diez años, yo que tengo treinta y tres. Cada uno lava sus platos y yo me encargo de la olla, licuadora o cualquier cosa grande que se haya utilizado para cocinar. Eso sí lo lavo de cajón yo y en algunas ocasiones incluso si yo tuve mucho trabajo, a veces los niños lavan mi plato, mis cubiertos, mi vaso, pero claro, fallamos. Esta semana hemos estado pésimos en hacer eso, pero idealmente así es como lo realizamos. Entonces, la primera observación sería que para que no tengamos que hacer tanto en las mañanas cuando vamos a empezar nuestra rutina del día, pues que no tengamos esta cantidad de cosas porque por la noche ya lo lavamos. Ahora puede ser la ropa o los trastes del desayuno, también podría ser, ¿no? Le estoy quitando el audio para que no tengamos como problemas de copyright, pero bueno, vamos a empezar. Aquí Jessy lo que nos muestra es que va a empezar con lo que tiene en la sala. Uno de los puntos importantes para nosotros sería que tratemos de siempre empezar en el mismo orden y que ese inicio vaya de acuerdo a los pasos que tú vas haciendo desde que te despiertas. Aquí Jessy ya se ve, ella que ya se arregló, eso sería como nuestros primeros pasos dentro de una rutina ideal y que nos propone Fly Lady. Si el primer paso es que te vas al baño porque te vas a bañar, porque te vas a arreglar, entonces ese va a ser el primer lugar en donde empiezas tu rutina de limpieza porque pues ya estás ahí. Entonces vamos a aprovechar el tiempo y rápidamente hacemos un switch and swipe. Pero Jessy en esta ocasión, obviamente ella no conoce tal vez Fly Lady y les estoy hablando desde lo que yo conozco. Aquí Jessy la está iniciando, pues de acuerdo a cómo ella lo organiza, ¿no? No sé si siempre empiece su rutina en el mismo lugar. Aquí sería más un ejemplo para preguntarte a ti cómo empiezas tus rutinas de limpieza. Siempre las empiezas en el mismo lugar o en donde caiga ese día o en donde hayas visto más caos. Entonces, fíjense, aquí hay otro punto. Por los juguetes que yo veo, porque en los videos pasados, creo que tiene un niño o una niña pequeña, pero no sé si tiene más hijos, no recuerdo muy bien. No tiene tanto tiempo que la sigo. Nuestros pequeños, idealmente incluso aunque sean muy pequeños, tal vez dos, tres años, los podemos acompañar a que ellos vayan llevando primer paso sus cosas a su habitación. Porque si no, ahí es donde nos empezamos a ser esclavas de que nosotras recogemos y ponemos orden de todo lo que está en la casa. Entonces, una de las sugerencias sería que Jessy, acompañada de sus bebés o de sus hijos, las cosas que pertenecen a cada integrante, ya sea el marido, si vivieras con tu suegra, que esa persona lleve a su habitación o a su espacio sus cosas y en su momento, durante ese día, esa persona elige en qué momento las va a organizar. Porque si nosotros lo organizamos todo, ya nos aumentamos mucho tiempo de limpieza y creo que les ayudamos a todos a que sean independientes y responsables de sus artículos, porque si no es muy fácil tirarlos y pues nos toma un buen tiempo solamente llevar las cosas a su lugar. Entonces, aquí ya la vemos que ella está organizando la sala. Miren, va a quitar todo. Entonces, fíjense, aquí hay un punto importante. Les voy a dejar de compartir. Voy a jugar, les digo que con la pantalla por cosas de derecho. Puede ser que aún así no pase, pero lo ideal es que no nos tiren este video, ¿verdad? Haciendo observación esto de quitar las partes de la sala. Si esto es algo que se hace diario, bueno, lo puedes meter dentro de una limpieza diaria. Yo, el quitar los cojines de la sala, lo contaría como una limpieza que tal vez la haga una vez a la semana o que incluso lo meta dentro del trabajo de una zona. Acuérdense que en Flyleady tenemos rutinas diarias. Las tres rutinas diarias es la rutina de mañana, la rutina de tarde y la rutina de noche. La rutina de mañana es para que podamos ir avanzando con aquellos pendientes que sí se necesitan hacer diarios. Que diario tienes que lavar los platos, diario tienes que barrer, diario qué cosas tienes que hacer. Diario te arreglas, diario tienes la cama, diario hay que quitar artículos que no pertenecen a su lugar para que no se acumulen. También diario pasamos y lavamos rapidísimo nada más lavabo y taza de baño, acomodo a las cosas de la cocina, básico. Pero si yo diario limpio el refrigerador, si yo diario me voy a cosas que son de una limpieza más profunda, pues entonces vamos a ver qué tanto tiempo nos toma. Entonces hay ciertas cosas que Flyleady sugiere que las metamos en el trabajo de zona. Y recuerda que esas zonas las trabajamos de lunes a viernes, cada semana trabajas una zona en específico. Puede ser que esa zona trabajes en la cocina, puede ser que la siguiente semana trabajes en la habitación y así las vas cambiando. Entonces tienes cinco días para hacer un trabajo de 15 minutos diario que sí va a ser una limpieza profunda. Esta limpieza del sillón yo la contaría como una limpieza dentro de la zona o una limpieza profunda. Pero si tienes mascotas o si tienes hijos pequeños que sabes que van dejando juguetes fácilmente, restos de comida o pelo, puede ser que si tengas que meterlo ya sea a diario o dentro del Weekly Home Blessing una vez a la semana. Ok, entonces vamos a seguir viendo el video y por tramos le iré adelantando. Entonces aquí va a ser ella una limpieza de sillón, que a lo que les decía, para mí contaría como una limpieza en la zona o una actividad de Weekly Home Blessing. Ahora puede ser que para ella sea una necesidad de meterlo dentro de una actividad diaria. Yo me voy con esto por el título, rutina de limpieza diaria, lo cual me hace asumir que esto lo realiza todos los días. ¿Qué pasa si yo meto estas actividades diarias? Pues entonces no se me acumula. Y mientras me lleve poco tiempo, que ese es el objetivo principal de Fly Lady, que no sea una tarea que me tome media hora, 40 minutos, entonces la puedo meter dentro de mi rutina diaria, si es una necesidad, y quitarla de las tareas de actividades profundas. Claro, aquí no tenemos exactamente la noción del tiempo, pues porque va en cámara rápida y no sabemos en realidad cuánto tiempo le tomo, pero puede ser que sea una tarea mucho más rápida y que con niños pequeños sí necesitamos hacerlo dentro de una rutina diaria. Entonces nos vamos a adelantar, porque aquí ella ya va a lo que es su comedor. Fíjense, este es otro paso súper importante. Esto que vemos en la mesa, al final del día no sabemos si es del desayuno o es de la cena de una noche anterior. Pero ahora si hubiera sido el desayuno, vemos más de un plato ahí. Entonces, ¿qué es lo ideal? Y claro, ideal para que la persona que está realizando las actividades de la casa no le tome tanto tiempo, no sea tan cansado y se reparta de manera equitativa, es que la persona que estuvo desayunando con ella, que probablemente fue un adulto por el tipo de platos, los niños igual pudieron haber llevado el plato al fregadero, pero que cada persona lleve sus cosas al fregadero o que ayude a limpiar. Porque a veces decimos, no, no lo lleves al fregadero porque tengo ahí mi propio relajito y yo lo voy a organizar. Ok, la botella llevarla a su lugar, el café y el azúcar llevarla a su lugar. O sea, que todos hagamos algo, porque si papá o marido, porque si hijos solo comen y se levantan, de verdad les quitamos esta manera de que puedan ser conscientes del tiempo que toma cuando se acumulan muchas cosas. Es fácil que yo agarre la azucarera y la lleve a su lugar y no me tomo ni un minuto, pero si es la azucarera, más el del café, más los manteles, más los zapatos, más las camisas, más esto, ¿cuánto tiempo te estás sumando y recae esa responsabilidad en una sola persona? Entonces, para hacer las cosas justas y equitativas, lo ideal sería que trabajemos en equipo, que cada uno lleve sus cosas a su lugar o lo que utilizó o lo que ocupó, o si se ocupó entre dos, entre dos limpiarse. Entonces, igual ustedes déjenme en los comentarios cómo lo hacen en casa, cómo lo acomodan, cómo lo distribuyen, qué opinan, siempre claro, de manera respetuosa, porque así como no conocemos cuántas, yo no ubico cuántas personas viven, por ejemplo, en casa de Jessy, cuántas personas viven en tu casa, siempre hay detallitos que no tenemos y pues bueno, la opinión es con la poca o mucha información que tenemos. Ya se hizo la limpieza de la mesa, ya vieron, ya quedó esa zona, entonces ella se va moviendo a la siguiente, que es una habitación. Bueno, yo aquí no ubico si es una habitación principal, es decir, de ella y su marido, como vi camisas y en los videos de remodelación he visto a su marido, entonces sí hay marido, y lo hablo porque pues ya saben que en mi casa no hay, entonces ya que uno se separa, ya sabe que no siempre, que después, antes de uno divorciarse, uno asume que todas están casadas. Bueno, ella está limpiando esta habitación, me suena a que es la habitación principal, la de ella y su pareja, que de igual manera, esta es una actividad que puede realizar nuestra pareja, la podemos realizar nosotros, o nos podemos dividir un día tú, un día yo, un día tú, un día yo, y de esa manera, o la hacemos de una manera un poquito más equitativa, a lo mejor él se va muy temprano y ella todavía no se había levantado, quién sabe, ahí es un arreglo, esta es una sugerencia para que las tareas no recaigan solamente en nosotras, aún así a veces me ha tocado que cuando en los cursos que damos, o en los grupos, cuando platicamos de los 31 Baby Steps, y les digo de dividir las tareas, algo que muchos de ustedes me comentaban, oye, es que mi marido trabaja todo el día, y se me hace feo que yo le diga, no, pues tú tiendes la cama, o cuando llegues tú lavas los platos, pero piensa que tú también estás trabajando en casa todo el día, y que esto va a ayudar a que todos los integrantes puedan hacer otras actividades, entonces yo sé que tu marido va y trabaja, y la jornada laboral puede ser cansada y exhaustiva, pero eso no nos como que exime de las responsabilidades de lo que yo uso, sí lo puedo llevar a su lugar e ir apoyando en algunas actividades, claro que tal vez esa persona no va a hacer el 100% de las actividades de limpieza y organización de la casa, pero sí un pequeño porcentaje que a ti también te ayude a poderte concentrar en otros, porque tampoco tú solamente haces la limpieza de la casa, cuidado de los pequeños, si es que trabajas, si vendes algo, etcétera, pues por ejemplo aquí con Jessy pues asumimos que uno de sus trabajos es hacer videos para YouTube, y sabemos, porque ya cada vez somos más personas las que lo hacemos videos y contenido en internet, que no es un trabajo ni rápido ni sencillo, y una persona hace absolutamente todo, uno graba, uno edita, uno depura, uno revisa, todo, vamos a seguir viendo cómo hace el acomodo y limpieza de la habitación, aquí pues va a atender la cama, le podemos ir adelantando, esta que es como una mesita de helado, igual la limpia, barre, por ejemplo, para mí barrer es una actividad que se hace diario y a veces por la mañana, por la tarde y por la noche, porque cómo se suelta polvo en las casas, aquí había como, si no me equivoco, había como un montoncito de ropa que ya asumo que ya se recogió, ustedes vayan haciendo un cálculo aproximado de cuánto tiempo le va tomando limpiar y recoger cada espacio y una suma, cuánto tiempo creen que le haya tomado, y si después nos queda tiempo para hacer actividades nuestras, porque esta es una rutina de limpieza diaria, pero después hay que empezar la comida, después limpiar el desastre de la comida y los hijos, y después viene una cena, y entonces nunca salimos de estar limpiando y estar cocinando. Ok, esta es la habitación, pareciera ser un espacio solo para jugar, porque no se ve una cama, pero a lo mejor puede ser el ángulo como se puso la cámara, de los juguetes, pero fíjense aquí quién está limpiando y quién está recogiendo, y esto es algo que nos pasa constantemente, y se los digo, porque al parecer creo que Jessy solamente tiene un niño, una niña, no he visto si aparece alguien más, solo he visto de repente correr a uno. Nosotros recogemos las cosas, y aunque no vamos a recoger, o nuestros pequeños no van a recoger, igual que como nosotros lo hacemos, sí los podemos incluir en parte de la rutina, y que ellos vayan haciendo el, ok, velo pasando, yo te lo digo y te digo a dónde lo vamos pasando, para ir generando este hábito, porque si no les generamos el hábito, después va a costar más trabajo, y después viene la adolescencia, y qué les digo, ahí sí nos peleamos, porque ya no queremos seguirles haciendo todo, y viene el choque, entonces la mejor manera, es que poquito a poquito, aunque no realmente hagan la actividad, es como cuando van a atender la cama, ven ayúdame a atender la cama, tú de un lado y yo del otro, y entre los dos la atendemos, no le sale, no importa, le estás generando el hábito de atender la cama, aunque aún no sepa cómo ejecutarlo, de la mejor manera, lo sigo practicando, y de repente, ¿qué crees? Que ya creció, y ya alcanza, y sus bracitos ya pueden cruzar su colchón completo, y entonces lo va haciendo, entonces el primer paso es, te voy generando el hábito de que la cama se tiene que atender, y en qué momento del día vamos a hacerlo, aunque aún hacerlo, no te salga lo mejor posible, y conforme vas creciendo, te va a ir saliendo lo mejor posible, porque tus habilidades cambian, pero el hábito ya se quedó, entonces nuestro pequeñito ya va y nos pide, tendemos la cama, hoy está quitando las cobijas, y después ya lo hace solo, me pasó con Silvana, al principio yo no tenía este hábito tanto con ella, después la empecé a incluir en que lo hiciera conmigo, y el día de hoy Sil ya realiza sus rutinas sencillas, me cuesta más que un día, porque aparte es el pequeño, y pues uno siempre le tuerce en el brazo cuando es el hijo pequeño, pero bueno, Jessy aquí está, como vemos organizando ella sola, la habitación de juguetes, miren aquí hay un pequeño, una pequeña ya, creo que es nena, pero miren fíjense, alguien ya se va a jugar, claro, y va a jugar, y es parte de pero, yo cuidando que aunque va a tirar, ok corazón, saca una caja, y hasta que no lo guardemos, no sacamos otra, de alguna manera, para que después mamá no tenga que regresar, y otra vez invertir, cuánta cantidad de tiempo en esa zona, aquí lo importante también, es que la está dejando limpiar las otras zonas, al parecer, sin mayor problema y complicación, entonces ahora ya se pasó, regresa a las otras zonas, en donde ya había limpiado, lo que estaba fuera de su lugar, para barrer toda la casa, vamos a adelantar un poco, va moviendo todo, barre, tú dime si tú barrer, es algo que haces del diario, y aquí viene la zona, que a todas nos choca, que es la cocina, y de repente uno ve tanto y dice, ay santo cristo, cuánto tiempo me va a tomar, entonces ella primero, va quitando los platos, que están ya limpios, esto por ejemplo, es algo que yo hago en mis mañanas, primero voy al baño, me arreglo, hago mis cosas, tiendo la cama, y después yo cuando voy a bajar, para ver la parte del desayuno, entonces ahora sí, primero pues todos los platos, que se lavaron, se llevan a su lugar, idealmente los platos, se lavaron en la noche, entonces no tengo platos, o tengo muy poquitito, de lo que quedó, se lavan rápido esos platos, y entonces una sacudida rápida, de lo que pudiera estar encima, diario paso el trapito, en la estufa, para que no se vaya generando, mucho cochambre, y ahora sí se empieza, la preparación de lo que se va a hacer, mientras los niños, se encargan de limpiar, y organizar alguna zona, que a ellos les toque, o arreglarse, o la mochila, o las cosas para la clase, entonces aquí lo que sí podemos ver, es que la acumulación, de lo que hay en la cocina, que a todas nos pasa, hoy ahorita yo tengo la cocina, esperándome, en cuanto acabe las cosas del trabajo, cuando acumulamos, y sobre todo en este caso, que es una cocina pequeña, ya no tenemos ni en dónde poner, entonces ya nos toca limpiar, porque ya no tengo otro espacio, para echar algo en algún otro lado, entonces lo ideal, es que lo podamos hacer en equipo, que lo puedas repartir con tu pareja, o con tus hijos, en caso de que también ya tengan una edad, en donde puedan lavar los platos, desde mi punto de vista, desde los cinco años, o tal vez desde los cuatro, pueden lavar su plato, si son de estos de plástico, mejor, si ya ves que van mejorando, en la parte de tomar cosas, y que no se les caigan, incluso podrían lavarlo con cosas de vidrio, con un adulto cercano, que esté supervisando, y ya tú lavas el resto de las cosas, y entre tu pareja y tú, también pueden ir lavando, ¿no? Entonces, bueno, aquí es más o menos, ir organizando, llevando las cosas a su lugar, esta es una buena estrategia, primero vamos depurando espacios, vamos a dejar espacios libres, porque vemos todo tan lleno, y cosas fuera de su lugar, que en automático, nos viene el estrés, y todas lo hemos sentido, más de una vez al día, ok, entonces fíjense, igual, Jessy va limpiando la estufa, que es importante, que diario le pasemos el trapito, dentro de nuestra rutina, para que cuando vayamos a hacer, la limpieza profunda, pues entonces en ese momento, no nos tarde tanto, es lo mismo, como el switch and swipe del baño, como un switch and swipe de la estufa, podría ser, y nos va a ayudar, ahora viene la parte de, ah no, aquí va a reír, creo que más adelante, vi que ya iba a empezar a trapear, y yo igual les digo, váyanle acumulando, y sumando, cuánto tiempo creen que les lleve, y que en qué calidad, solemos terminar, cuando hacemos limpiezas, tan cansadas, a veces, bueno, yo esta la considero, una limpieza cansada, cuánto tiempo te toma, y terminas queriéndote, ir a costar un rato, porque ya, ya todo te dolió, y ya todo te cansó, bueno, vamos a regresar ahorita, ella está de nuevo ahora, limpiando los platos, lo que ya tenía en el fregadero, esto ya se, se está terminando, y la casa, pues queda completamente limpia, entonces, bueno, aquí vamos viendo, y lo que se carga, sacar la basura, igual la tarea de sacar, y juntar botes de basura, y sacarla, es una actividad, que yo comparto con los niños, que normalmente, desde que estaban chiquitos, oigan, tráiganme los botes de basura, porque es una actividad, que pueden hacer, porque es parte de, de meterlos, en que la casa necesita, que todos apoyemos, y ayudemos, y construyamos, y pues nada, ya estamos llegando, al final del video, en donde ella nos va enseñando, cómo quedan, todos los espacios, completamente limpios, así que de nuevo, te recuerdo, su canal es, yes y yes, vamos a pasar, para que lo veas rápido, en la página principal, este es, son sus videos, miren aquí están, unos que ya he visto, y pues el contenido, a mí me parece, muy interesante, y entretenido, ahora sí, vamos a hacer, un pequeño resumen, entonces, de lo que les he compartido, desde que empezó el video, hasta ahorita, en donde vimos, a grandes rasgos, cómo es que ella, va haciendo la limpieza, y esto que ella, le llama rutina diaria, lo cual aquí, por eso busqué, que fuera este tipo de video, de cosas que ella hace, todos los días, para limpiar y acomodar su casa, punto número uno, solamente vemos que ella, porque puede ser, que fuera de cámara, otras personas la apoyen, pero en este momento, con lo que había en la mañana, al empezar su día, solamente ella, se hace responsable, de la limpieza, y acomodado, de todas las cosas, cosas que se pudieron, haber compartido, con la pareja, que después de desayunar, cada uno llevara cosas, cosas a su lugar, o que la pareja, llevara cosas a su lugar, de lo que estaba en la mesa, porque ya vimos, que en el fregadero, justamente como les decía, al inicio, no había espacio, porque luego hacemos eso, no, 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 déjamelo ahí, porque ahorita voy a acomodar, entonces los platos, no se pudieron haber llevado, al fregadero, porque no había espacio, pero el resto, si se pudo haber llevado, a su lugar, los juguetitos, las camisas, las chanclitas, las cosas que quedan fuera, también cada uno, o nosotros las llevamos, a los espacios, yo les he comentado, de este método, como de las canastas, una canasta, para cada individuo, o parte del equipo, de la familia, y entonces, yo dejo esa canasta, en la puerta, de la habitación, de cada persona, y ya esa persona, decidirá, durante ese día, en qué momento, limpia, o los juguetes, o los zapatos, o las chamarras, o las llaves, o la bolsa, lo que sea, entonces, yo nada más, despejo el área, y esa persona, se encarga de llevarlo, ya a su lugar, y también, cuando tus hijos, son grandes, o tu pareja, que no es tu hijo, quieren tener, como esa privacidad, o yo lo acomodo, como yo quiera, o en el momento, en el que yo pueda, bueno, lo que yo hago, es despejar el espacio, y ya esa persona, pues lo acomoda, a su gusto, y en el momento, que quiera, entonces, bueno, aquí la primera observación, es le toca ella sola, y te apuesto, que a ti te toca sola, en muchas ocasiones, y que a mí, en muchas ocasiones, me toca sola, entonces, para todas, es trabajar en equipo, compartir las tareas, nos queda claro, que nuestros hijos, tal vez no van a hacer, un 90% de la limpieza, de la casa, que nuestra pareja, tampoco, si se está yendo a trabajar, una jornada laboral completa, pero, si le vamos dando, un 10% a tres integrantes, a dos integrantes, nos baja un poco la carga, y además, trabajamos, para que en específico, nuestros hijos, que si nos toca, el educar, aprendan, estos hábitos, que siempre les van a ser útiles, le va a ser útil, porque cuando va a la escuela, sabe que las cosas, no se dan de la nada, que tiene que organizar, su espacio, su mochila, cuidar sus pertenencias, y eso lo enseñamos, desde la casa, si en la casa, no lo enseñamos, pues después, nos va a costar trabajo, entonces, esa sería la observación, luego, la cantidad de cosas, que tal vez, están haciendo, en esta rutina, puede ser muy amplia, y por ejemplo, no vimos el baño, que esa es otra tarea, que también, de repente, le tenemos que meter mano diario, para que no se haga, algo descontrolado, entonces, lo ideal, es que cuando ocupamos algo, lo llevemos a su lugar, para que nuestra rutina diaria, ya sea de mañana, tarde o noche, no pasemos, una hora completa, solamente llevando cosas, a su lugar, recuerda que en Fly Lady, tenemos las zonas de foco rojo, si veo que ya, en alguna esquinita, de repente, amontoné y dejé cosas, que no iban a su lugar, pongo un cronómetro, de dos minutos, y me encargo de llevar, cosas a su lugar, tengo habitación, en caos de cinco minutos, todos los días, cinco minutos, la voy trabajando, y voy depurando, voy llevando, voy tirando, voy sacando, es importante, no tener más, de lo que podemos tener, en un espacio, porque entonces, ¿qué pasa? el tiempo, es demasiado, en algún momento, le estuve a los niños, una habitación de juegos, y creo que fue la peor decisión, que pude, porque estaban muy pequeños, porque ellos no la limpiaban, porque ellos no organizaban, y entonces, la esclava de la habitación de juegos, era yo, entonces dije, ok, mientras no pueden recoger, tantos juguetes, también bajamos la cantidad de juguetes, y ahora sí, se los dije, estos son los espacios, que están para guardar juguetes, cuando se superen, o se depura, o se tira, o ya no se reciben nuevos, porque ya no habría más espacio, para guardarlos, y si no empezamos a inventar, nuevos espacios, para depurar, entonces, igual para nuestras cosas, no tener más, de lo que nuestra capacidad, nuestra casa, da capacidad para guardar, y a nosotros, o a los integrantes, les da tiempo y capacidad, para llevarlo a su lugar, la rutina, a mí me parece ser, que pudo haber tomado, tal vez dos horas, la rutina, que estuvo haciendo, Jessy, en el video, lo ideal sería, poder bajar el tiempo, y que no sea tan cansada, para que quede tiempo libre, entonces, lavar los platos, por la noche, dividir la parte de los platos, y que no recaiga solamente en ella, son como de alguna de las observaciones, basadas en, el método Fly Lady, regreso, y lo quiero hacer con todo el respeto posible, esto es basado, en el método Fly Lady, y en pensar, que nosotras, no solamente hacemos, que hacer limpieza, que podemos repartir las tareas, que puede ser más equitativo, y que aún así, aunque vivamos solas, que ahorita es mi caso, no tengo una pareja ya, para compartir la parte de, la limpieza de la casa, bueno, tengo a los niños, digamos, Liam de 6 años, y Sil de 10, e ir trabajando con ellos, en este, somos un equipo, y entre todos tenemos que limpiar, así que, tal vez vamos a poner, dos horarios durante el día, en donde todos revisamos, qué cosas dejamos fuera de su lugar, las llevamos a su lugar, y seguimos con la actividad, nos vamos a caminar, nos vamos a jugar, hacemos la tarea, lo que tenemos que hacer, así que bueno, estas son como mis observaciones, me encantaría saber ustedes, que observaron, ustedes que ya han caminado conmigo, en Fly Lady, qué cambiarían, qué modificarían, en qué cosas te identificas tú, en qué cosas ves que te pasan aquí, también y dices, ching, claro, a lo mejor por eso me pasa, o qué otras cosas también, podemos recuperar, por ejemplo, esto de los sillones, creo que lo, lo tomaría yo como algo, que puedo llevar a mi rutina diaria, digo, ahorita no, porque ni sala he comprado, pero en el momento en el que se haga, una limpieza diaria de la sala, para que no sea algo en donde se acumule, mugre, y lo que ella sí estaba muy bien, en algún video, ella comenta, cuál es la solución que pone, para limpiar los sillones, para que no se manchen, pero no recuerdo qué es, entonces, hay que buscar ese video, y pues nada, espero que este tipo de videos, les gusten, que sean de utilidad, para ustedes, y pues nada, seguiremos haciendo videos, de todo tipo, les mando muchos besos, no olvides compartirlo, suscribirte, y dejar tus comentarios, y compartir claro, cuáles son tus tips, para que tus rutinas de limpieza, sean realistas, realizables, rápidas, ¿ok? Así que muchos besotes, y nos vemos próximamente, bye bye.